¿Por qué no empezamos con unas presentaciones rápidas para recordarnos? Nos diga su nombre y a qué organización pertenece usted. Y quizá lo dejemos ahí para ahora. En caso de que no me conozcan, yo soy Nicole Young y soy una de las consultoras de Core y hago este trabajo con mi colega. Le voy a permitir que se presente. Yo soy Nicole Lesen, soy la otra Nicole y no le van a escuchar a Estela, a menos de que esté en el canal de Español, nuestra colega que hace toda la traducción e interpretación con nosotros. ¿Debora quiere presentarse? Sí, yo soy Debra Bone y estoy jubilada del colegio Cabrillo y trabajo con David. Yo hablo demasiado, así que le voy a permitir a David que haga la mayoría de las preguntas. Muy bonita manera de presentarse. Yo soy David Bianchi. Soy el director de la agencia de servicios. Tuve suerte de encontrarla a Debra hace cinco años en la primera beca de Core. ¿Y Colleen? ¿Sigue? Hola. Yo soy Colleen McLaughlin y no soy exactamente con una agencia por lo que estoy aquí. Tengo algunas preguntas tocante a cómo puedo usar esta. Pero vivo en el condado de Santa Cruz y tengo experiencia con organizaciones sin fines de lucro. ¿Y Madera? Hola. Hola. Yo soy Madera. Trabajo con Encompass Community Services. Gusto de estar aquí. Y Bess. Bess Love. Soy la directora del programa de Comer para las Artes. A lo mejor podemos preguntar, ¿algunos de ustedes tienen preguntas específicas? Sí, podemos empezar con eso y si está aquí principalmente para escuchar, vamos a hacer un espacio para eso también. Pero vamos a empezar con las preguntas que tienen principalmente para... Colleen, ¿quieres empezar? Sí. Entonces, por favor déjeme saber si esto no es el foro para esta pregunta. Porque yo puedo citar una cita individual. Entonces, yo tengo experiencia con organizaciones sin fines de lucro. Trabajé para Gemma por dos años y medio y fui a la escuela de maestría. Y cuando estuve ahí, desarrollé un programa y he estado hablando con varias agencias en la comunidad. Entonces, yo voy a solicitar a la beca de CORE, pero quiero saber sobre la entidad bajo la cual debo de solicitar. No estoy exactamente segura qué debo de o cómo conectarme con una agencia existente y creo que sería mejor solicitar como un programa piloto, pero eso significa que yo tendría que empezar realmente de cero. Entonces, por lo tanto, mientras que lo completo, ustedes quieren la información con cuál agencia está usted y todas estas cosas. Entonces, como un programa piloto, no estoy segura si yo estaría con una agencia, por así decir. Entonces, quería saber si esto es apropiado solicitarlo en esa situación y lo que ustedes opinan sobre eso. Yo diría que la cosa primero es fijarse en el RFP porque creo que dice claramente que los solicitantes tienen que estar, tiene que ser una agencia sin fines de lucro o una tribu reconocida federalmente o una educación, una agencia de educación. ¿Proyectos de piloto pueden ser el enfoque de una solicitud? Simplemente tiene que estar incluido dentro de una organización o afiliada con una organización. No sé si usted ha explorado esa posibilidad o ha empezado a hablar con alguna agencia, pero antes de que pase más tiempo en esto para preparar algo, debería de explorar ese primero. Pero sí, lo he hecho. Tengo una agencia bajo la cual puedo solicitar. Idealmente, no lo haría así, pero hay suficiente interés en el programa que creo que es importante tratar de solicitar fondos lo más pronto posible. ¿Ha pensado usted de volverse usted una entidad sin fines de lucro? Sí, estoy trabajando en eso. Y la agencia que es la solicitante, no recuerdo exactamente en qué página está eso. Pero básicamente, ellos pueden ser el patrocinador fiscal y no necesariamente manejar el programa, porque eso depende de usted de hablar con la agencia que usted está considerando. Pero ni estoy segura que si las agencias que están en el proceso de conseguir su estado de 501-C3, si serían elegibles o no. ¿Eso le ayuda, Colleen? Sí, sí me ayuda. Definitivamente. ¿En qué sentido debo de ir? Ok, perfecto. Y yo diría, con mucho gusto se puede quedar. Si quiere escuchar otras preguntas, que le pueda ayudar también. Madera, ¿usted había levantado la mano? ¿Quiere una pregunta específica? Sí. No más tengo dos preguntas. Entonces, la primera es si estamos haciendo una propuesta para capacitación de personal y la información demográfica. ¿Estamos hablando de los datos demográficos de las personas que servimos o del personal que se está entrenando o se va a entrenar? Es buena pregunta. Déjeme ver en la solicitud lo que dice. No estoy segura de la respuesta a eso, Madera. Si hay otra tanda de preguntas debido a la extensión, esa sería una muy buena pregunta a plantear a HCD. Dado el énfasis en entrega de servicios, mi tendencia es de hablar sobre la población o el grupo que recibe los servicios del personal capacitado. ¿El personal, la capacitación para el personal es todo el enfoque de la solicitud o es una parte? No, es el enfoque total. ¿Y en cuál capa o cuál nivel está? ¿Mediana, creo? Mediana. Entonces, así es como yo leo las indicaciones, por lo menos según lo que yo recuerdo. No hay nada que dice que usted no puede solicitar cosas para cosas como capacitaciones. Eso específicamente no se permite, pero hay un énfasis muy fuerte y prioridad en los servicios directos. Entonces, yo tomaría eso. No hay una definición específica tocante a lo que es servicio directo y que no. Pero es posible que algo como capacitación, el revisor a lo mejor lo lea y diga, pues, cuál es la conexión a los servicios directos. Será muy importante articular esa conexión a los servicios directos en otras áreas de su propuesta. Aún yo creo que es una sugerencia que dijo Nicole, aún haga la pregunta al condado. Porque si la propuesta realmente está diciendo que el proyecto que se está proponiendo es capacitación para el personal, esa es muy buena pregunta. Entonces, que si los datos demográficos tienen que ver con el personal o los clientes que se beneficiarán del hecho de que se entrene o se capacite el personal madera. Yo creo que parte de esto va a depender de cómo usted presenta los resultados y fijarse en la solicitud mediana. Entonces, la sección que dice a quiénes son las personas que se van a servir. Ese es exactamente el enfoque que Nicole acaba de describir. Esta subsección se enfoca en las personas que van a participar en los servicios directos propuestos. Es decir, las personas que reciben el servicio. Entonces, piense sobre la conexión a los servicios directos. Está bien si hago mi segunda pregunta. Sí, está rápida. Sí, está rápida. Y a lo mejor ustedes no tengan la respuesta. Pero si estamos contratando con una nutricionista, eso no contaría como eso. Ellos no contaría como una colaboración. Lo que acabo de describir me suena como un costo directo de un consultor, un subcontratista, a opuesto de una colaboración entre organizaciones o algo que básicamente usted está comprando la pericia o la sabiduría de ese individuo, a opuesto de algo más colaborativo. No es que esa persona no vaya a influenciar lo que usted esté haciendo por medio de su pericia, pero sí es diferente en el sentido de presupuestos diferentes, se colocan en un lugar diferente y en la descripción, en la propuesta. Perfecto. Eso es muy útil. Gracias. Bien. David y Débora, ¿tienen ustedes algunas preguntas específicas? David, estás en silencio. Oh, perdón. He estado respondiendo a textos, gentes que me llaman a la puerta. Sí, otra vez como Débora, agradezco porque constantemente estamos editando el texto y nos encontramos en veces perdidos. ¿Cuál fue esa pregunta otra vez? Porque hay un poco de repetición. ¿Qué se comprende entre ciertas preguntas? Y para nosotros creo que el enfoque o la pregunta de enfoque, porque los programas de salud mental no se enfocan en la raza, así que tratamos de explicar eso. También me dejo con la estrategia en cuanto a las preguntas de presupuesto. Según lo que yo comprendí, los paneles pueden responder de 10 por ciento de cada sentido y así es. Todavía correcto de cómo el panel puede reaccionar. Pueden otorgar hasta 10 por ciento más o 10 por ciento menos. Todavía estoy tratando de comprender eso porque para los que hemos recibido fotos anteriormente, esta pregunta es crítica. Sí. Todavía hay aspectos del proceso del panel que se están produciendo o determinando. No, 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 no. Entonces le puedo decir lo que creo que hemos visto o oído de HCD tocante a ese rango. Entonces, primeramente los panelistas, su rol primario es de repasar, revisar y calificar las propuestas. A ellos no se les pide que haga la recomendación de financiar o no financiar. Eso va a depender del personal basado en las calificaciones. Entonces, cuando se trata de hacer las recomendaciones de financiación, dijeron que van a hacer todo lo posible para financiar completamente las propuestas así como se han hecho. Pero si tienen que haber ajustes para que funcione la matemática, o sea que todo se sume para poder. Lo más probable es que reducir en lugar de aumentar dentro de ese 10 por ciento. Entonces, es posible que sea una reducción de 5 por ciento, pero básicamente van a decir que no lo van a reducir por más de 10 por ciento. Pero para que no digan las agencias, pues, propusimos esta gran idea, pero solo vamos a recibir el 50 por ciento de los fondos. Eso me ayuda un poquito. Entonces, los panelistas hacen la calificación, pero es el personal que hacen la determinación en cuanto a la financiación. Sí, aún todavía es posible que le pidan a los panelistas o los peritos que les ayuden pensar la calificación a medida que estén haciendo esas recomendaciones de financiación. Pero los panelistas no van a financiación, pero los panelistas no van a financiar este y no al otro. Y las agencias que están en el nivel de impacto colectivo o enfocado también pueden hacer sus propias solicitudes con tal de que la cantidad total que estén solicitando no exceda el 25 por ciento de la cantidad total disponible. Ok, gracias. Creo que eso era todo. Y la sección sobre el número de participantes. Usted, usted está o uno está reportando o informando sobre sus últimos resultados. Entonces, semejante la vez pasada en cuanto a cómo se informa sobre los resultados. Y creo que también mencionamos algo en la solicitud que obviamente las encuestas de satisfacción de nuestras encuestas son anónimas. Así que podemos informar sobre todo un grupo de personas, pero no sorteamos los datos por raza, etnicidad, género u otras categorías, porque esos no los vinculamos a respuestas individuales. Entonces, y estoy seguro que yo no soy el único en esa situación en cuanto a los comentarios de los participantes que sean anónimos, que no se pueden sortear por esos factores. Es más una declaración que una pregunta. Sí. Sí. ¿Hay alguna pregunta? No más quiero asegurar de que de lo que tengamos en nuestra solicitud, que este es un aspecto que se puede comprender. Que nosotros no hacemos esos sorteos. Entonces, para muchos de nosotros, la idea es de poder reportar o informar sobre algunos de los datos. La edad tiene mucho que ver con algunos de nuestros programas que nos dan alguna idea, pero no más quería que eso fuera aclarado, que nosotros seguramente no somos los únicos que recolectamos datos anónimos en cuanto a las encuestas de satisfacción. Estoy de acuerdo. Probablemente hay muchas organizaciones que tienen o están desarrollando procesos para recolectar datos anónimamente y aunque lo hagan de una forma que internamente ellos pueden identificar que aún esos datos permanecen confidenciales y no se pueden vincular a personas específicas. Yo diría que ese es un proceso diferente de pensar de recolectar datos con datos demográficos. Hay maneras de hacerlo, mantenerlo anónimo y hay organizaciones que están volviendo a pensar sobre su recolección de datos para las evaluaciones, dado que hay un énfasis tan grande en la equidad de esta vez. No sé si usted hayan identificados o puedan compartir en esta sesión cuáles son las dimensiones de equidad que usted va a poner en su solicitud. Como hay que pensarlo a medida que un revisador lea la solicitud y seguramente se le va a indicar que debe de buscar esto entre todas las respuestas. ¿Cuál es el problema o la necesidad, las inequidades con que usted está tratando? ¿Qué propone usted para tratar con esto? ¿Cuáles son los resultados que van a medir? Y si hay una descripción de una inequidad o desafío o que ciertas personas están afectadas y en la solicitud a usted muestra una manera de asegurar que usted esté alcanzando ese grupo. Que usted vea los mismos resultados, no solo para su grupo general de clientes, pero para ese subgrupo o un grupo que usted ha identificado en cuanto a ciertas inequidades. A lo mejor el revisador piensa, ¿cómo sabrá usted eso? Sí, y yo entiendo. La manera en que nosotros tratamos de contestar esa pregunta es principalmente por temas de acceso. Si la cuestión es bajos ingresos, ¿qué vamos a hacer sobre eso? Si se trata de idioma, cuáles son los puntos de entrada y los materiales bilingües. Tratamos de cubrir esos temas en la solicitud para que se puedan conectar los puntos. Y porque, dado que nunca vamos a tener la capacidad de ponerle un código a las respuestas porque tenemos seis programas, creo que esta es la única manera que tenemos de contestar estas preguntas. Creo que eso era todo lo que yo quería decir. Bien, ¿y ves? Tienes algunas preguntas específicas. Sí, cómo no. Primero, quiero decir que yo soy estudiante perpetua. Todo quiero seguir estudiando, pero de todas formas siempre surgen preguntas, una de ellas, y me pueden decir si hay algún lugar donde puedo encontrar esto. Yo no veo muchos detalles sobre el proceso de revisión por los panelistas. En el RFP o el documento de preguntas será más de una persona que va a leer cada solicitud. Es una pregunta que debería haber hecho antes al condado. Eso es una pregunta para el condado. Sí, yo creo que sabemos que el proceso se está refinando y finalizando ahora y el condado está empezando a reclutar panelistas. Pero más allá de eso, creo que la única información que nosotros podemos compartir es lo que está en la solicitud misma. Entonces, esa es una pregunta que le puede hacer al condado. Sí, tengo una pregunta relacionada. Sí, si los panelistas serán emparejados con ciertos temas. Eso se lo voy a hacer al condado. Y tengo dos preguntas para ustedes también. A medida que estaba trabajando con las cosas que aprendí en los talleres, el de ayer sobre historiales y datos. Tuve una pregunta sobre qué es más potente. Hay dos enfoques que ustedes enseñaron que me parece estar un poquito en desacuerdo. Tiene que ver con el que tiene que ver con empezar con los valores compartidos. Que la vivienda debe de ser suficiente asequible para poder poner comida en la mesa y tratar de no empezar con el problema. Se utilizan diferentes circunstancias. ¿Cuál es más poderoso? ¿Cuál es mejor para una solicitud como esta? Empezar con la declaración de necesidad o... Sí, parecen ser contradictorios, pero son diferentes propuestas para diferentes propuestas. El ejercicio de cinco frases no era... No tenía la intención de que dejara a la propuesta de necesidad. Que fuera solamente una de las cinco frases. Esta solicitud, como muchas otras, empieza con la declaración de necesidad. Hay preguntas sobre las fortalezas también. Y es muy común, sobre todo en escribir propuestas, en que alguien diga la necesidad y después la respuesta. Pero nos damos cuenta que esto... Esta no es la única propuesta que usted está escribiendo. Entonces, puede ser que usted empiece con una declaración de valores o un artículo de periódico o de blog. Puede ser que alguien más dicte en la propuesta lo que hay que poner primero y después. Pero ese ejercicio de cinco frases en cuanto a la vivienda asequible, es que la conversación sobre el déficit, las estadísticas, la declaración de necesidades, que sea menos dominante en lo que usted esté presentando. Entonces, empezar con los valores, quizá no lo haga así en una propuesta que le pida la declaración de necesidades. Sí, es un recordatorio para todos nosotros, como estaba diciendo y como mencionó Débora. Estos son hábitos difíciles de romper porque todos hemos sido entrenados de esta forma. De hablar mucho sobre el problema en lugar de los valores y soluciones. Es simplemente un énfasis, un cambio de énfasis. Y si usted tiene un valor compartido que es muy fuerte, igual como el ejemplo de la vivienda asequible. Entonces, eso sería algo excelente con que empezar o de volver a declarar la necesidad como un valor compartido. Hay varias opciones dependiendo otra vez en conocer su público, pero el ejercicio de tratar de identificar de cuáles son sus valores compartidos y cuáles soluciones está buscando usted, ya sea para educar a las personas o la llamada a la acción. Ese ejercicio puede ser muy útil sin que importe la secuencia o la orden de las frases o el orden de las frases. Y mi otra pregunta es. Ah, no puedo leer mi propia escritura, mi propia letra, pero no me acuerdo. Pero si me acuerdo, voy a alzar la mano. Ok, gracias. ¿Hay algunas otras preguntas que han surgido para alguien escuchándose entre sí o escuchando las preguntas de las otras personas? Bien. Bueno, yo sé que algunos de ustedes se han inscrito para las sesiones individuales. También es una oportunidad para recibir comentarios más específicos. Si usted no se ha inscrito para las sesiones individuales, todavía hay oportunidades y vamos a esperar hasta después de que la mesa de supervisores vote de cualquier forma sobre la extensión de la fecha límite. Y pensamos de que probablemente lo van a aprobar, pero vamos a esperar hasta después. Entonces, si no se ha inscrito todavía y usted cree que quiere reservar un lugar antes de la fecha límite, lo puede hacer también. Estás en silencio. Me acordé de la otra pregunta. Me pide que haga. Hice clic en un botón. Sí, le mandé un mensaje, pero ignórelo. Y hablamos de esto los otros días, Nicole Young. Si yo empiezo con la declaración de valores o uso la declaración de valores o de necesidad y las estadísticas para acompañarlo. Déjenme decir, la declaración va a ser algo como la mayoría de la gente en nuestra, la mayoría de la gente en nuestro país o nuestro condado. Van a sufrir sufrir por los últimos tres años de su vida de una enfermedad crónica prevenible y se va a morir de eso. Podría dar una estadística local, pero si no puedo, entonces estaría bien citar a el centro de control de enfermedades o algo así. Y si sigo adelante, si no puedo conseguir datos locales, está bien usar un dato nacional sobre cuántas gentes se mueren de enfermedades o la edad en promedio de enfermedad, cosas así, si no hay datos locales disponibles. Algunos de ese tipo de estatísticas están disponibles en DataShare o las tasaciones de salud del condado. Y yo creo que cuando usted tiene su declaración, cuando tiene formulado su declaración de necesidad, no sé si ha utilizado DataShare, veas, sí, sí, ya lo vi. Sí, a nuestro condado nos va bastante bien comparado a los promedios nacionales. No he podido encontrar hasta ahorita la edad en promedio de enfermedad. La mayoría de las gentes tienen 10 a 20 años de enfermedad crónica antes de morir, causado por la dieta y hacer una intervención dietética. Hay ciertas situaciones en que uno puede extrapolar de los datos nacionales, donde usted puede decir California en general y nuestro condado en general son consistentes con o son diferentes de estas tendencias nacionales. Yo le animo que las cosas que no sean específicas como indicador en DataShare, hay otras fuentes de datos o reportes locales. Sería bueno que haga una búsqueda más profunda, pero yo creo que DataShare es como un trabajo, es algo que está en progreso. Es casi seguro de que tenga algunos lapsos o algunas faltas de datos, así que no se desanime de buscarlo o de usarlo, porque hay otras maneras de presentar ese argumento. Y eso de esperarse, que no va a haber un dato para cada punto o cada respuesta, me suena que en general hay algunas declaraciones muy poderosas que yo podría hacer. Por ejemplo, la Organización Mundial de Salud declaró hace varios años que la comida es la causa mundial principal de la muerte, ya sobrepasando el tabaco. Por supuesto, los datos sobre nuestro condado son los más relevantes, pero a veces en comunicar una necesidad nos encontramos tratando de explicar algo que a lo mejor no conozca todo el mundo. Puede que todos ustedes conocen muy profundamente su propio tema, pero yo no me supondría, por ejemplo, que aún un lector bastante bien informado podría igualar el daño de comer insaludablemente al daño de tabaco. Si la Organización Mundial de Salud nos está informando de esto, sobre las dietas insaludables, no saludables, que tiene que ver con la mortalidad, aún algo que pueda ser algo tan peligroso, igual de peligroso como fumar tabaco, que nos da cáncer. Me parece que eso sea algo relevante incluir, pero usted es la que tiene que decidir de cuánto de estos argumentos usted quiere incluir para apoyar sus puntos. Yo no le sugeriría de no eliminar algo porque no es específico al condado, porque hay límites a lo que hay disponible en cuanto al condado y si le ayuda a comprobar su caso. Yo no confiaría exclusivamente en eso, pero esto lo mencionamos en el taller ayer. Si usted tiene la oportunidad de tener un lector informado, pero no súper, súper perito, y eso es difícil de hacer. Pero si usted tiene la oportunidad de tener otra persona que repase su solicitud, esa persona le puede indicar, esto no tuvo sentido para mí o porque se presenta de esta forma, o en el RFP ellos asociaron este término y esto no lo veo en su respuesta, para puntos de datos, para su declaración de necesidad, la claridad o la factibilidad de lo que usted propone. Es muy útil tener otro lector. Sí, yo tengo una persona ya en mente, pero estoy buscando un segundo. Gracias. Bien, muy buenas preguntas. ¿Alguien más? Bien, entonces, Nicole y yo vamos a quedarnos por un minuto más o dos, pero si ya le contestamos sus preguntas, si puede retirarse si desea, y le deseamos todo lo mejor. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias.